¿Qué es el marketing digital? Donde habla de marketing digital orientado a campañas de publicidad, que es su campo de actividad profesional. Ayuda a anunciar negocios en Internet y justo de eso trata su charla. Un aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que hablo porque tenía dudas hasta hace cinco minutos. No sé cuántos me preguntasteis a lo largo del día si estaba nerviosa y os dije que no. En estos momentos estoy nerviosa. Es la primera vez que doy una ponencia y espero que salga bien. Gracias por estar ahí, gracias por seleccionar mi charla, gracias a los asistentes, a todos. En esta ponencia no quiero hablaros de que deberían de cortar dedos cada vez que alguien pulse el botón de promocionar en Facebook o en Instagram. Tampoco quiero explicaros que si queréis hacer una campaña de publicidad deberéis de crearos una cuenta de Business Manager y desde allí os lo hacéis todo. No pretendo explicaros cómo debéis seleccionar las palabras clave, cómo tendréis que hacer un copy, cómo segmentar por ubicación en Google Ads, cómo las campañas de Google Ads inteligentes son inteligentes para Google. No os voy a hablar de eso porque mi charla no va a ser técnica. Os voy a hablar de estrategia. Esta de aquí soy yo. Me llamo Isabel García, de desarrollo y campañas, todo eso os lo dijo Juan Valentos, me lo paso. Antes de empezar, quiero que tengáis claro tres cosas. Uno, que antes de desarrollar una campaña de publicidad tenéis que diseñar sí o sí una estrategia, porque si no estáis muertos, cao, no hagáis nada. Dos, que es muy importante que tengáis en cuenta la temperatura para romper el hielo y dentro de un momentito vais a entender exactamente a qué me refiero. Y tres, porque el amor es importante. Porque si hacéis las cosas con cariño y con sentidinho, el resultado lo vais a disfrutar muchísimo más. Entonces, os voy a explicar seis razones por las que las campañas de publicidad no funcionan. Una, porque no sacáis el superhéroe que tenéis dentro. Porque vosotros, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué aportáis? ¿Qué os diferencia? Bueno, esto no es una charla de superación personal y nada de eso. ¿Cuántos de vosotros hicisteis un dafo de vosotros mismos? Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. ¿Qué aportáis? ¿Genial? Pues hacerlo. Y después lo hacéis de vuestro negocio. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si vosotros no os queréis y no confiáis en vosotros mismos, no venderéis. Y si no creéis en vuestro producto, no os comprarán. La segunda de las razones es porque creéis que todo el mundo os puede comprar. A todos nos sucede. Yo creo que cuando emprendemos que decimos, ostras, publicidad, pero ¿qué negocio no va a querer vender? ¿Qué negocio no va a querer publicitarse? Pues no. Es muy importante que seleccionéis vuestro público objetivo, vuestro buyer persona. Es muy importante que lo defináis con pelos y señales. Porque él es el que os va a querer. Entonces, es importantísimo que sepáis dónde está, con quién se reúne, cómo habla, qué siente, dónde le duele, qué frustraciones tiene, cómo vive, qué lee, qué música escucha. Y diréis, bueno, pero es que esto... Si yo total cojo en Facebook y digo que tengo 25 años, que soy hombre rubio, y no lo soy, mentira. Porque os van a localizar por donde estéis, cómo os movéis, qué buscáis. Entonces, vamos a poder crear una campaña segmentada para un hombre que tiene un niño menor de 12 meses, que vive en Pozuelo de Alarcón, que lee el ABC y que es vegano. Que ya es jodido encontrarlo, ¿eh? Pero se encuentra. Estoy dando la paradora, ¿no? Tres. Porque no sabemos cómo comunicarnos. Porque ya sabemos quiénes somos, ya tenemos confianza en nosotros mismos, ya sabemos quién es nuestro público objetivo, están ahí. A ellos les vamos a vender nuestro producto. Pero de repente, ¿qué? Llega la primera toma de contacto. Pero yo esté como le hablo. ¡Guau! No. Es importante que comprendáis que en publicidad existe algo, bueno, en publicidad en general, que existe algo, el tráfico de internet, el tráfico que tiene temperatura. Por eso hablamos de tráfico frío cuando nos dirigimos a personas que no saben absolutamente nada de nosotros. No nos conocen, ¿vale? No nos conocen, vamos, no nos conocen ni en su casa. Tráfico templado, cuando ya saben quiénes sois, podrían querer saber algo más de vosotros, ya vieron algunos anuncios. ¿Vale? Sería tráfico templado. Y tráfico caliente serían ya quienes nos quieren, nos compran y nos necesitan. Esperad un segundo, se me acaba de ir un poco, se me acaba de ir un poco, se me acaba de ir un poco. Vale. Entonces, bueno, vale. Les hablamos japonés y no nos entienden. Por eso es importante, porque si yo, a vosotros como os gusta que os hablen, ¿no? Si yo sé que os gusta, os podré hablar directo al corazón, ¿no? Entonces es importante saber esto. Es importante que sepáis que existe algo que se llama el embudo de ventas y que todos vamos a pasar por ahí. Hay un tráfico frío, tráfico templado, tenemos que ir generando confianza, dándonos a conocer, ¿vale? Para conseguir que al final nos compren. Todos van a pasar por ahí, por este embudo de ventas. Y bueno, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo ya, que me conozco, ¿no? Ya conozco mi público objetivo y de repente digo, bueno, me voy a ir a First Dates, porque si una tía es simpática y tal, ¿no? Y digo, mi público objetivo, que es un tío, pues, un tío majo, que le guste Wordpress, que sea alegre, que sea un tío inteligente, por favor, sea simpático, un poco friki. Y entonces me voy allí y me lo ponen delante. Y en ese momento el friki es tráfico frío. Y ahora como le hablo, muy bien fácil, ¿qué tal? Me llamo Isabel. Creo que a ti te gusta el mundo del Wordpress. Además me pareces un tío inteligente. Yo pertenezco a la comunidad de Wordpress Pontevedra. Soy una tía súper simpática. Y ¿sabes qué creo? Que si nos tomamos una cervecita cero cero juntos, igual nos lo podemos pasar bien. ¿Qué? ¿Te animas? Si me dice que sí, automáticamente, o hace clic en mi anuncio, se convierte en tráfico templado. Lo siguiente que voy a hacer es tomarme varias cervecitas, hablarle un poco más, explicarle cómo soy. Si después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cervecitas, le digo, ostras, sabes que me molas. O sea, me gustaría profundizar un poquito más contigo y tal. ¿Qué te parece? Digo yo, coño, si nos vamos a vivir juntos, adoptamos un perro, tenemos un hijo, disfrutamos juntos y somos felices. Si me dice que sí, eso es tráfico caliente. Y eso funciona. Y si no me creéis, preguntarle a Guajari. Bueno, lo siguiente por lo que no funciona es porque, coño, eres fea, desordenada, lenta y además no hablas claro. Ostras, no me queda nada ya, ¿eh? Pues estoy hablando de... Si tú llegas a una casa desordenada, te quedas, ¿no? Estás ahí a gustito y tal. Quieres estar tiempo. Bueno, pues con una página web sucede lo mismo. Si yo configuro un anuncio bien segmentado con buena imagen, de repente hago clic en el anuncio y veo una landing page súper agradable. Súper agradable no significa 300 imágenes, 25 llamadas a la acción, 32 mensajes... No. Puede ser sencillo. A veces en la sencillez, está la clave del éxito. Debemos ofrecer soluciones y que la gente cuando llegue a esa landing page entienda que, bueno, que se está justificando el por qué hizo clic en el anuncio, ¿no? Ofrecerle la solución a lo que le decíamos en el anuncio. Que las llamadas a la acción sean claras, raudo y veloz. Bueno, la velocidad de carga de una página es fundamental porque muchas veces nos encontramos con campañas de publicidad que dicen, ostras, es que esto no funciona. No, bueno, realmente, ¿es la campaña la que no funciona o es que, coño, la velocidad de carga es tan lenta que la gente... Digo, me marcho, es que ya no lo veo. Entonces, analizar esto porque muchas campañas que aparentemente no funcionan, les sucede esto. Y por último, porque no creéis en el amor a largo plazo. Porque el aquí te pillo, el aquí te mando, esto ya no funciona. Porque si queréis hacer una campaña de publicidad en la que ya pretendéis vender desde el primer momento, no funcionará y os vais a pagar pasta. Entonces, ni funciona ni se lleva. Lo que tenéis que hacer es generar confianza antes y después de la venta. ¿Cómo? A través de campañas de remarketing. Manteniendo el contacto con vuestros conocidos. ¿Por qué? Porque si impactáis a aquellas personas que ya conocen, que ya os conocen, vais a tener muchas más probabilidades de que os compren. Y luego también, las campañas de remarketing están para hacer campañas de branding y tal. Y bueno, que os vean, si estáis en la mente de vuestros potenciales clientes, os van a tener ahí presentes. Y en conclusión, si saben que existís, os comprarán. Por eso es importante que hagáis inicialmente campañas de visibilidad. Es importante que generéis confianza porque si te conozco, me molas, me aportas soluciones y empatizas conmigo, te compro. Y fidelizar, aprovechar vuestros contatos, será más fácil y barato venderles. Muchas gracias. Gracias. Si os puedo ayudar en algo, ahí me tenéis. Lo pasé. Bien, bien, bien.